Se hizo un procedimiento en un supermercado, se originó por haber encontrado chacinados que provenían de fuera de la zona protegida, libre de vacunación de aftosa. Por lo tanto, el CENASA tomó medidas y se produjo la intervención, el decomiso y la destrucción de dicha mercadería. Nosotros como municipio, como Departamento de Seguridad Alimentaria, lo que hicimos fue acompañar y colaborar con los inspectores del CENASA. ¿Con qué requisitos no cumplía esta mercadería? Al provenir de afuera de la zona protegida, no contenía requisitos de rotulación específicos que necesitaba para ingresar. Lo que cabe aclarar es que no es un problema de salud pública, o sea, no estaban inapropiados para el consumo humano, sino que es un tema de salud animal. O sea, al ingresar desde afuera de la zona protegida, bueno, en realidad no pueden ingresar con materia prima de otras provincias que no estén dentro de la zona. Luego de esta medida del corrimiento de la barrera, ¿es el primer procedimiento de este tipo que se hace acá en Roca o no? Sí, acá en Roca es el primero. En realidad hubo dos en el mismo supermercado, de una semana y de otra. La segunda mercadería fue detectada acá al hacer el redespacho de la mercadería, ingresan por estas oficinas. Nosotros le controlamos la mercadería y detectamos que había mercadería proveniente de Buenos Aires sin el rótulo correspondiente y dimos aviso al CENASA. Y ahí inmediatamente se fue a intervenir la mercadería. Gracias. 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 Gracias.